Bien amigos, vamos al cierre del primero por Magallanes, Tony Witt Jr., Richard Paz y Edgardo Alfonso. Frente al derecho de experiencia Giovanni Carrara, Giovanni a través de los años se ha convertido en una bujía de este equipo cardenales. Es la pieza fundamental la que el centro, la columna vertebral del staff de picheo del conjunto cardenales, tal vez se pueda decir que como vaya Carrara va a marchar el equipo cardenal, evidentemente es un factor fundamental de la clasificación en la temporada pasada. Y como los grandes vino, más viejo mejor, 5 y 1 la pasada temporada y 8 y 2 en la liga italiana. Se cree que cuando deje de lanzar se va a dedicar a ser manager en la liga italiana. Tante chance, una liga que ha crecido mucho, una de las principales ligas de béisbol junto con la holandesa en el béisbol europeo. Bien, Tony Witt Jr., grande liga de los cerveceros y con ese apellido. Si batea el 50% lo de su padre, acaba la liga. Es muy rápido este Tony Witt Jr. frente al derecho de Giovanni Carrara. Foul de Pachucón cerca del home. Lo interesante de Tony Witt es tener ese primer bate Nelson desde el inicio de la campaña. Sabemos que es una posición en el line-up donde el ideal, por supuesto, es Andy Chávez. Pero, a vida cuenta que Chávez se presenta a finales de campaña, a mediados de campaña, la directiva buscó, la gerencia general buscó a Tony Witt justamente para ser ese hombre rápido, debate habilidoso que pueda suplir a Andy Chávez en el inicio de la campaña. Y no lo del año pasado que hubo que acomodar a algunos peloteros en esa posición. Y en este caso, Andrew es el noveno y Witt es el primero. Dos corredores veloces. Se va a unir a lo largo del partido. Bien, Giovanni Carrara frente a Tony Witt Jr. Una bola, dos extrae, comenzando el partido. Cierra del primero aquí en Valencia y usted lo ve por aquí por TV. Se le tira, batea largo, paralel, fila, atrasa rápidamente, la engaí, mete el guante y llegó a la bola. Primera o de este cierre del primero. Parte de lo que vamos a estar observando de Tony Witt, haciéndole siempre swing, poniendo la pelota en juego. Su virtud, como indicaba Nelson, su rapidez. Y esto es importante porque le está dando ese balance de lo que es la fuerza, el contacto y la rapidez a lo largo de todo el line-up que puede presentar Nick Leiva. Bien, defensivamente el equipo de Cardenales con Shelvin Langain. En la parte izquierda, Hernán Ibiru Arren. En el centerfield, Robert Pérez, la pared, en la pradera derecha. Martula Sosopo, jugador, este hombre es de... de Taiwán. No sé, habría que revisar la tendencia. De Hawái, es hawaiano. 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 Martula Sosopo, que juega la tercera, Hugueto, juega el short. Luis Balbuena, prospectazo de Grandes Ligas, segunda base de Lara. Luis Jiménez, el hombre del poder en primera. El pitcher Giovanni Carrara y el catcher, otro de experiencia, Wilkman González. Patea Richard Paz, el habilidoso, el otero del Magallanes. Todos los años, una gran temporada, Richard Paz. Ha sido el hombre de constancia, el hombre que siempre ha aportado y que ha logrado solucionar los problemas que se le ha podido presentar a Magallanes a lo largo de la temporada en los últimos años. Eso significa jugar en los jardines o en cualquier posición del infil. Siempre le buscan oposición a Richard por esa calidad que muestra, esa habilidad. Y el año pasado, mantuvo, el que mantuvo Magallanes en la pelea fue el bate de Richard Paz, hasta que se incorporó Richard Hidalgo. Es correcto. Es que es el hombre bujía, es el hombre que da ese ánimo con el madero al conjunto del Magallanes. Bien, Giovanni Carrara frente a Richard Paz, tres bolas, cero strike. Ahí lanza, strike el primero, el automático, tres y uno. Detrás de Paz, Edgardo Alfonso, y este sí batió el año pasado. Tercer mejor batedor de la liga, Edgardo Alfonso, el regreso del año, en la temporada 2007-2008. Y, por supuesto, se mantuvo en acción durante toda esta temporada, sin la presión que te da estar en las ligas. Bueno, es una liga independiente. Y eso, por supuesto, lo muestra más relajado. Y con ese timing, no tiene el cansancio que generan los calendarios extensos. Y, por supuesto, se piensa que debe ser el hombre que comande, que anime, que dirija en el terreno de juego al conjunto Magallanes. Bien, tres y dos, hay un agua, se limpia, cierra del primero. Le tira batea de Gitmar al Rayfield, el primer indiscutible de los navegantes del Magallanes para Richard Paz. Llegó a primera con Ingetec, limpia, lubrica y evita que se dañe la bomba de gasolina de su vehículo. Ingetec es de Dalka. Bien, era lo que hablábamos de Richard Paz, el hombre que comienza a poder, a aligerar, por supuesto, esa ofensiva típica del conjunto navegante del Magallanes. Hombre en primera cuando vienen los tres hombres grandes, Nelson, de la alineación de Nick Leiva. Bien, corredor en primera Paz, a Medaza el Magallanes, aquí en el mismo cierre del primero. Y Edgardo Alfonso, jugó este año en la Liga Independiente con el equipo de Pato de Long Island, él y Richard Hidalgo. Edgardo Alfonso, un emblema del Magallanes, este pelotero, muy querido, ¿no? En este momento la figura, como tú lo dices, el pelotero emblemático. En este momento es sin duda Edgardo Alfonso. Ahí está Giovanni Carrara, pitcher estelar del equipo de Lara. Primer partido en Valencia, segundo del Magallanes en la temporada. Curva, extrae y cantado. Detrás de Alfonso, el cuarto bate, Richard Hidalgo. Hidalgo también tuvo una campaña fabulosa, pegó 13 cuadrangulares. Récord para la divisa. Para un criollo, esperando a Camaleón García. Este, Richard Hidalgo está muy cerca, tiene 37 cuadrangulares. Falta, está a 6 del propio Camaleón que dejó récord de 43 con Magallanes de por vida. Bien, el tiro a primera, recoge en primera Richard Paz. Donny Flores y quien les habla, Nelson Jiménez. En la primera parte del partido entre Magallanes y Lara. Aquí en Valencia a través de TBS, el super canal del centro. El canal de los navegantes del Magallanes en esta temporada. Mañana viene Zulia. El viernes Magallanes-Tigres en Maracay. Baja adentro bola. Y el día sábado el gran homenaje a Jeremy González. Magallanes frente a las Águilas aquí en Valencia. Hay actos bastante interesantes. Ese día, sábado, sábado 18. Minuto de aplauso parece. Sí señor, se va a rendir el tributo a Jeremy. Un minuto de aplauso. Y a regalar pelota, lo que hacía Jeremy. Esa es parte de lo que está propuesto, ¿no? Ese gesto único en la pelota profesional venezolana. Cuando Jeremy entregaba la pelota de la última. Mal tiro a primera de cabeza. Regresa allí Richard Paz. Dos bolas, un strike y un out. Cierre del primero. Se juega en Valencia. Una tarde lluviosa. Debido a la tormenta tropical. Por ahí anda Omar. Que ha dado unos coletazos a las costas venezolanas. Ahí está la repetición. El tiro rápido de Guillermo a la primera base. Y regresó violentamente Richard Paz. El José Bernardo Pérez de Valencia ha considerado el mejor parque de pelota de toda el área del Caribe. Y no lo digo yo, lo dicen los propios peloteros. Usted lo puede ver a través de la pantalla de TVS. Cómo a pesar de la lluvia que ha caído lunes, martes y miércoles, se ha podido jugar este partido sin posponer o retardarlo. Ha sido extraordinaria la labor del retoque. Ahí vemos la repetición del batazo de una línea tendida de Alfonso. Alfonso, un batazo bien colocado que al mismo tiempo, dado lo atrás que estaban cubriendo los jardineros, permitió la llegada tercera de Richard Paz para colocar ya a hombres en posición anotadora. Cuando viene nada más y nada menos el hombre que comentaba que ven allí en la pantalla, Richard Hidalgo. Bueno, Richard Hidalgo, el hombre del poder, el sluger del Magallanes con hombres en la esquina. Paz en tercera, Alfonso en primera. Foul hacia la parte derecha. Un strike cero bola. Richard Hidalgo. Bueno, si Richard mejora la producción de jorrones, Magallanes es un equipo peligroso porque en él y Gibbon va a descansar el poder del Magallanes en las primeras de cambio. Allí recae realmente la esperanza de la producción de carrera, aunque ya nos sorprendió Merchan con ese batazo de dos anotaciones. Pero justamente esa es la idea. Alfonso, Hidalgo y Gibbon que produzcan la carrera, pero este es el hombre de poder, el que se esperan los cuadrangulares. Y pelotazo, muy cerca de la muñeca. Perigroso, peligroso. Bien arriba allí el impacto. Vamos a ver rápidamente en la pantalla de TBS la situación de Richard. Ya ahí vemos el vendaje que por sí traía para protección. Impacto fuerte en la muñeca. Y que vamos a ver la repetición, ahí el lanzamiento y el impacto. Bueno, para que no sea... Donde estaba el vendaje. Donde estaba el vendaje, exacto. Afortunadamente. Esto debió haber aminorado el impacto. Pero no es nada porque va la primera Rachel y al público le aplaude y la juaza se llena. Esta es la carrera para Jay Gibbon. El hombre que ha sido traído justamente para producir en este tipo de situaciones. Bueno, Joey Gibbon vino a Venezuela a servir de vitrina para volver a las Grandes Ligas. Este hombre estuvo cuatro años con los Orioles de Baltimore de la Liga Americana. Grandes Ligas de clase. Esta liga, Nelson, de verdad es la gran oportunidad cuando tú estás buscando ese puesto, ese regreso. O sencillamente quieres medir ese potencial de un pelotero. Esta es la liga indicada para la mayoría de las organizaciones de Grandes Ligas. Bien, las bases llenas para Joey Gibbon. Batea la zurda frente al derecho. Carrara, bola y es la primera. Ataca el Magallanes. Las bases llenas. Pasa en tercera. Alfonso corre en segunda. Richard Hidalgo por pelotazo corre en primera. Pasando las de Caín. Giovanni Carrara en el mismo comienzo del partido aquí en Valencia en el José Bernardo Pérez. Ahí lanza. Bola. Y lleva dos. Dos bolas, cero strike para Joey Gibbon. Detrás de Gibbon, el hombre del honrón anoche en el parque universitario, Jesús Merchan. Mira, Gibbon le están pisando con sumo cuidado. Nada de venderle algo por el centro. Saben que es un hombre de fuerza. Y vamos a estar pendientes. Pudieran darle ese boleto así, tú sabes. Ahí está. Joey Gibbon, bola y lleva tres. Sigue el descontrol de Giovanni Carrara. Luis Ojo preocupado. Ahí está la repetición. Ahí está. Con velocidad, pero muy afuera. Afuera, sí, señor. Él está tratando de que él comience a, se vaya con alguno de sus envíos. Pero bueno, tres y uno, tres y cero. Pudiera estar dejando el automático que llamaba. Sí, es. Tres bolas, cero strike. Ese es no esito. Ese es de ayer. Bola en la cuarta. La primera del Magallanes. Forzadita desde tercera. En las piernas de Richard Paz. Magallanes se va arriba. Un a cero. Siguen las bases llenas y viene el superchan. Como te decía, me daba la impresión que le iban a trabajar así. Nada sobre el home play. Que era muy probable, inclusive, que iniciando el partido, dada la calidad de Giovanni Carrara, le pudieran dar esa carrera antes que le pudiera conectar un batazo Gibbons. Y efectivamente, le han dado el boleto. Vamos a ver si fue realmente evitando la zona de contacto de Gibbons o que está atravesando un mal momento Giovanni Carrara. En este inning, dos imparables para el Magallanes y dos boletos. Merchan. Este abateado de lo lindo, Merchan. Golpeado. Golpeado de un boleto. Así es. Golpeado de un boleto. Richard Hidalgo fue golpeado. Merchan ha bateado de lo lindo en doble A y en triple A. Un año extraordinario de Merchan que realmente se ha ganado el puesto. Este que está ocupando en estos momentos. Y ayer demostró la calidad de la ofensiva de este joven que es Merchan. Adentro. Merchan batió 339. Tegó cuatro honrones. 23 dobles, 5 triples. Fletó 72 carreras. Pertenece a los diamantes de Arizona. Y estuvo con el Tucson triple A. Señor, una gran temporada de Merchan. Bueno, me extrañó que finalmente no le dieran ese regalito de subirlo a las mayores. A eso, Merchan. Tiene un daca ese foul. Pero es uno de los, yo creo que uno de los peloteros del Magallanes que más impresionó a lo largo de toda la temporada. Y que en años anteriores no recibía el chance que merecía. Y lo dijo Leiva. Voy a ponerlo a jugar y si no hay cupo lo meteré en otro lado. En segunda, en primera o en tercera. Mira, pero Merchan tiene que jugar. Era el momento. Y ya él había dado indicio de su calidad. ¿Qué más va a demostrar Merchan? Exactamente. El año pasado, bueno, tenía muchas piezas por delante. Este año está un poco más cómodo, por llamarlo de alguna manera. Es un hombre conocedor de la liga porque ha estado, aun cuando no se le ha dado esa oportunidad, que la está disfrutando en este momento. Cero bolas, dos extraes, un out. La base es llena, batea Merchan. Bola y es la primera. Una bola, dos extraes. Corriendo en tercera, Alfonso. En segunda, Richard Hidalgo. En primera, Chey Gibbon. La primera del Magallanes en las piernas de Richard Paz. Gana Magallanes, una a cero. A Cardenales del Ara, que perdió por el mismo score anoche. Una a cero ante los Bravos. Allá en Barquisimeto, a los consentidos del Luis Ojo. Es difícil ver un juego que termine una a cero con John Ron y en el primer inning. Y en el primer inning. Sí es. Dominio de lanzadores, ¿no? Baja, cerquita allí, dos y dos. Jesús Merchan. Se juega en el parque José Bernardo Pérez de Valencia este año. Con la transmisión de TBS, el super canal del centro. El canal de los navegantes del Magallanes. Con un staff de primera. José Rafael Aliendo, Raúl López, Dodi Flores. Y quien les habla, Nelson Jiménez. De lado Carrara. Ahí lanza, le tira, batea largo para el E-FIL. Atrás, atrás, atrás. La bola se va. Y se fue. Cuadrangular de Merchan. El segundo de la temporada. Gran slime. Qué bárbaro realmente, Merchan. Qué capacidad para batear. Nada más y nada menos que ante Giovanni Carrara. Y en una situación extrema para el lanzador. Un bateador. Y vemos la repetición. Y el batazo inmenso de Merchan. El segundo en días consecutivos. Hay que recordar. Aquí tenemos a Merchan. El año pasado conectó su primer cuadrangular. De pelotero que llegó a Magallanes provenientes de las Aguilas del Zulia. Y ya lleva dos. Esto es producto realmente, Nelson, de lo que veníamos hablando. La calidad que había demostrado a lo largo de toda esta temporada 2008. Y lo está demostrando en el marco de esta campaña. Y así que veíamos un pelotero de esos pequeños que llaman y jugaban eso. Bien, batea Tomasito de hit para el centerfield. Y sigue el bateo contra Giovanni Carrara. Llegó a primera Tomasito Pérez con Ingetec. Limpia, lubrica y evita que se dañe la bomba de gasolina de su vehículo. Ingetec y este Dalka. Bueno, están bombardeando a Giovanni Carrara en este primer inning. Pierde 5 a 0. Y le han pegado a Giovanni cuatro indiscutibles. Entre ellos un cuadrangular de Jesús Merchan con la fase llena. Ha sido, es curioso, ¿no? En una situación como esta. Ante un pitcher tan experimentado. Y que ha demostrado gran calidad en el marco de esta liga. Como tú indicabas, tres sencillos con ron. Bueno, golpeó a Hidalgo. Y dio cuatro malas consecutivas a Jake Evans. Bien, el jovencito Elby Andrews. Próximo Grandes Ligas de los rancheros de Texas. Manos prodigiosas. Cubre terreno. Bueno, buen brazo. Rápido de pierna. Tiene todas las herramientas para triunfar en el béisbol de las Grandes Ligas. Elby Andrews. Por primera vez juega en Venezuela. Señor, está debutando en esta temporada. Ayer conectó su primer imparable. Y mostró su calidad tanto en el terreno como con el madero. Elby Andrews. Hermano de Harold Andrews. Harold Andrews se veía con gran calidad. Y uno pensaba, bueno, uno se preguntaba. Si este, si el hermano es el mejor que este muchacho, ¿cómo será? Bueno, lo estamos disfrutando este año. Así es. Donnie Flores y quien les habla, Nelson Jiménez, con la primera parte del partido entre Cardenales Magallanes. Le tira Andrews, rolling al pitcher, el tiro al señor, un out. A primera, doble play. Uno, seis, hay tres, se va a la entrada en el inning. Cinco carreras, producto de cuatro indiscutibles, uno golpeado, un boleto. Amigos, una entrada completa en Valencia, en el José Bernardo Pérez. Cinco Magallanes, cero, Cardenales.